Comenzando escalera, la niña se acaba de ir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Váyan! ¡Bébé! ¡Santo cielo! ¿Qué sucede? ¡Santo cielo! ¡Bébé! 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 ¡Está bien, cabrón! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Está bien! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¿Qué sucede? ¡Santo cielo! ¡Enemigo avistado! ¡Necesitamos refuerzo! ¡Santo cielo! ¡Santo cielo! ¿Dónde estoy? ¡Santo cielo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.